Pregunta, despegue vertical, total. A ver. Cristina, ¿cómo la definirías a la Presidenta de la Nación? Digo, como periodista y como mujer. Mira, justamente ayer fue cuando la vi en pantalla hablando de los que se van y los que no se van, ¿no? Tomándose de la frase aquella de que se vayan todos. Que se vayan. Bueno, yo creo que no era, digamos, un giro literario, sino que ella no tiene la menor intención de irse del poder. Sea el que sea, ¿no es cierto? Obviamente ahora de afuera. Pero creo que a quien sea el nuevo gobierno le va a hacer la vida imposible. Creo que eso me llamó la atención porque lo dijo con tanta bronca, ¿no es cierto? De tener que irse, que pensé, bueno, pero lo que cuenta acá es el país, no son nuestras historias personales, ¿no? ¿Vos la ves enojada a Cristina Magra? Muy. Mira, es un personaje que la verdad que cuando se escribe esta historia, ¿no? Va a ser interesante observarlo. Porque, ¿se acuerdan cuando en Harvard, no es cierto, dijo, esto no es la matanza? Claro. ¿Cómo vas a decir una cosa tan ofensiva? Tan degradante. Para tu propio país, ¿no es cierto? Claro, claro. Y yo estoy segura que por otro lado ella debe querer mucho a su país, como ella dice, mi lugar en el mundo, etcétera, etcétera. Pero, este, tengo la sensación que es una persona como que no mide sus palabras, ¿no? Bueno, pues, yo tengo la sensación que es un padre 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 Gracias.